Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y eso lo escribió José María Escrivá de Balaguer, que es un sacerdote español, fundador del Opus Dei en 1928 y además santo de la Iglesia Católica. Por cierto, su día se celebra el 26 de junio. Pasó hace ya casi como quien dice un mes.